Hola Camalita Que tranza muñequita Quiero empegarme y hacer tijeras contigo jeje Esta bien preciosa, haremos tijeras pero llevaré mi vibrador que me regaló Kona Kokoro Eso suena excitante, también iré a violarme a Kona Kokoro y también nos emborracharemos Juntas jeje Ok, se te viene mi super movimiento suquis truquis Que ni se te ocurra empedar a mi niña, eso es malo para mi beba oíste Ok, ya entendí, al menos puedo hacerle tijeras también si tu me permites Ok, pero se gentil con mi niña Seré gentil, pero que crees amor, que te voy a tocar tus ricas tetas mamacita ¿Qué? ¡Oh! ¡Squena! Ara ara, se te ven los calzones mi amor Se me besen, me pecen, me pegan, toda la gala El camino a mi casa, los dios, mi mamá, me pegan Me robé en Hawái, esa loja, loja KORONAO, KORONA VIRUS Soy un extraterrestre, el mejor desde Santo Domingo Del planeta Marte me mandaron para la minecta Do, 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 en el 2020 cante usan Falta corona con 10 millones que le quitamos a los gringos La bola, la mamá, la busan Lo único que me falta en el garaje es un garaje Estaba en el lugar, estaba en el chino La bola, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá La bola, la mamá, 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 la mam